Yo te encuentro ya lo único, ¿cómo deportaré a usted? Los medios fueron cruciales. Se empieza a viralizar y se empieza a ir ahí y a crecer este mensaje y que yo estoy segura que llegó tanto a los políticos como a los grupos de crimen organizado como a la sociedad. La primera vez que fuimos no había nada, era un terreno muy, muy grande y no había nada, absolutamente nadie. Y en la segunda ocasión ya había un cerco de seguridad impresionante. Ya la Marina, la Fiscalía General de la República, Policía Estatal, tenían tomado todo ese lugar. Es una de las experiencias que más llevo conmigo porque Martita estaba buscando con nosotros. Al principio yo pensé que era una señora que requería de mucho cuidado por la forma en la que caminaba. Acabábamos de encontrar unos restos. Cuando vi que Martita comenzó a ponerse muy triste y a decaer, la tomé del hombro y ella se me lanzó a los brazos prácticamente. Estaba atravesando una situación muy difícil porque no solamente estaba buscando a una persona, Martita busca a siete familiares. Los medios definitivamente es la única herramienta que nosotros tenemos para transmitir este mensaje tan importante. Gracias. 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 Gracias.